las noticias aún no se acaban aún tenemos un poco más de filtraciones la relación es un nuevo vídeo de yugioh duolings continuamos con las filtraciones de la versión 8.10 primero que nada aclarar algo que hablamos el día de ayer y es que en el directo estuvimos analizando lo primero que nada es que son demasiadas cartas con un equivalente a cuando sale una caja grande cuando sale una caja pequeña y se filtró una lista de cartas estilo así por nada más dos líneas de cartas por lo tanto inferimos que no todas las cartas que están aquí van a llegar pronto sino que se va a tardar un poco más pero en teoría por lo que ha pasado con las últimas veces que se ha filtrado de esta manera debería estar llegando en el siguiente mes dentro del siguiente mes entonces nada para aclarar cuáles son las cartas confirmadas los arquetipos confirmados y que sí o sí deben estar llegando primero que nada las live twins tiene que ser de la selection box ya tenemos tres cartas confirmadas en la selection box luego para la mini caja sabemos que sky striker sí o sí tiene que estar sabemos que también los ármores exits también tienen que estar entonces inferimos que también todo lo relacionado con exits tendría que estar por ahí todo lo de los peces que aquí no hay nada prácticamente y también todo lo de cronomaly con los únicos que sabemos que sí o sí tienen que estar analizando un poquito más también decíamos que por lo menos tenía que hacer falta unos dos arquetipos más por lo tanto podría ser el deck de reptiles por ejemplo junto con los aliens ya que también son reptiles pensamos que estos dos tienen que estar juntos y qué mejor que una caja que sea de agua para sacar los reptiles y así dejamos fuera únicamente a los tindangols las cartas muy poderosas que son los dogmática y los de albas entre algunas otras cosillas por ahí como los zombies y nada más para agregar una teoría extra que tuvimos es que también digo en caso de que la dogmática si fuera a ser parte de la caja podrían ponerlo de albas dentro de la selection box como dijimos faltan tres cartas entonces estas dos cartas podrían ser una ur y una sr y así cuando se reimpriman se reimprimen juntas y otra carta podría ser esta como otra sr ya que también es muy poderosa y se puede jugar por sí sola no necesita estar con dogmáticas y ésta sí se puede reimprimir por separado pero bueno eso es infiriendo que si tengan que salir luego luego con la caja y la selection box ahí me dicen en los comentarios que lo que opinan entonces conclusión lo más probable es que se separan las cartas puede ser que haya otro producto una nuevo tipo de caja tal vez para speed duel o también puede ser que por primera vez con estas filtraciones no salgan todas las cartas lo siguiente que no hablamos fue las habilidades de roche duel habíamos dicho que tenía que estar llegando algún nuevo producto que tal vez llegaría antes de la mini caja de speed duel pero tendría que estar llegando justamente con este mantenimiento por lo tanto ya que no llegó pues tendría que estar llegando hasta mediados del siguiente mes y como son bien poquitas habilidades me imagino yo que nada va a ser una super mini caja y precisamente más abajito tenemos que una siguiente caja ha sido puesta en los datos del juego como una super mini volumen 2 la segunda super mini y si justamente sería la segunda super mini para los rush duel y bueno normalmente las super minis vienen a ser un complemento de la anterior caja eso quiere decir que tal vez vengan cosas para precisamente sana también va a venir su segundo evento con una nueva habilidad también habíamos dicho que podrían traer las cartas de sus amigos o también las cartas de buster que hacen falta y luego también tenemos una nueva habilidad para roaming que no nos indica nada bueno bueno por lo menos así viéndola de reojo nada más tenemos dos cartas que ya están dentro del juego pero la que sí nos indica que tiene que venir otra nueva carta un nuevo dragón para luke es el ilusion strike dragon mirage miragias el cual dice que enviando un monstruo de nivel 7 o mayor de tipo dragón desde la mano al cementerio nos permite hacer que dos monstruos boca arriba de nivel 7 o menor en el campo del oponente pierdan 1500 ataque hasta el final del turno uff con eso los puedes farmear y ese turno y esta carta destruye un monstruo en batalla puede hacer un segundo ataque a monstruos durante la battle face y es como el estilo strike dragon que igual si destruye un monstruo puede hacer otro ataque a monstruos no es como el regis el normal pues y si puede atacar directamente vale siendo un poquito mejor este güey a comparación al metagias pero que si está un poquito más poderoso bueno más útil para más situaciones luego de eso también tenemos que han añadido más código para las fusiones de rojo duele por ejemplo los ides de los cyborg wizard knight todas son las fusiones que tenemos para rojo obtienen un nuevo tipo de monstruo y esto los que ya han estado tiempo en el canal sabrán que ya estaba filtrado antes pero nada más con los iconos es decir las imágenes de cada uno de estos tipos desde que salió el mundo de rojo de los tenemos creo que lo único que no teníamos era galaxy pero tal vez si voy a dejar el vídeo en la descripción para que ustedes lo chequen pero si me acuerdo algo por ahí pero igual y era el icono no para galaxy sino para omega psychic entonces ni idea pero bueno lo que muchos están diciendo es que a galaxy solamente se juega en go rush la segunda parte de rojo el es decir no el mundo de sevens los muchos están infiriendo ya con esto de que a significa que va a salir go rush para este año pero no necesariamente de hecho si en el vídeo muestro el tipo galaxy ya con eso quitamos esa teoría pero sí o sea más que nada es en preparación simplemente es de que pues en lugar de hacer una actualización con solamente estos tipos de monstruos y luego hacer ese tipo de monstruo mejor de una vez lo ponemos y también pensando en que ha pasado antes con otros arquetipos en donde han puesto el arquetipo de ciertos personajes el tipo de monstruo más que nada como por ejemplo si versus pues lo mismo puede pasar aquí o sea no porque ya esté dentro del juego quiere decir de que ya no va a salir el mundo o que tiene que salir el mundo nada más porque están poniendo esto lo que sí es ya es otra cosa acerca de las fusiones de rojo duel cada vez vamos llegando más y más a lo que son las fusiones por lo tanto si la teoría que teníamos de que este año tenían que estar saliendo las fusiones pareciera ser que si va a ser cierta y ahí es donde mi teoría de que el nuevo mundo no va a ser un nuevo mundo sino va a ser una actualización para rojo duel puede ser que si llegue pero bueno luego les hago un videito juntando toda la información que tenemos el por qué creo que va a ser de esta manera vale luego de eso tenemos precisamente lo de la caja que ya hemos hablado la super mini que inferimos que es para rojo y luego tenemos una nueva rareza que está precisamente separada es una cuarta rareza a diferencia de la ultra prismatic que está junto con las prismáticas este conteo está separado quiere decir muy parecido a lo que es dueling china que tiene cuatro diferentes rarezas eso también está separada por lo tanto inferiéramos que es una nueva rareza y la reza se llama crónicos no sabemos cómo va a ser como dije antes ya teníamos una rareza dentro del juego desde que salió el juego es posible que simplemente la desempolven y la pongan como la nueva rareza esperemos que sí porque si se ve bien esa rareza no es como la prismática con nada más cuadritos que están girando no esto sí se ve muy bien seguramente también en la descripción les dejaré el vídeo si no es que ya lo están viendo en pantalla la única pregunta va a ser cómo conseguiremos esta rareza será al azar como las prismáticas y pues si es así pues como la vamos a hacer con las anteriores cartas que ya teníamos quisiéramos que fueran de esta rareza tal vez automáticamente actualicen las cartas más importantes como dios egipcios y cosas y esperemos que si cartas que son únicas sean actualizadas a esta reza pero lo último es una posible actualización para el card trader que es para conseguir bueno intercambiar habilidades no sé cómo puedo hacer esto porque ya tenemos una parte del card trader en donde nos da habilidades pero es al azar los algunos están infiriendo que ésta no va a ser al azar que podemos escogerlas pero igual no sé cómo le harían si ya tenemos una forma de conseguir habilidades entonces tómenlo con un granito de sal porque no sabemos qué onda y bueno ahora sí esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento ya muchos me han estado diciendo oye las filtraciones del nuevo mundo no deberían estar aquí ya y efectivamente si deberían estar aquí ya por eso es que estoy mencionando ya que esto podría ser para el nuevo mundo precisamente así que atentos al canal para cuando saque ese otro videito con mi predicción sobre el nuevo mundo pero bueno familia eso era todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto pueden dejarle like si les gustó y los estaría viendo en la próxima bye bye y